Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es vivir No sé reír si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace sentir que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar La noche fría No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿Quién en un beso entrega Su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero? Con todo su anhelo Con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién quedará tu sueño? ¿Quién rezará por ti? Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cumplió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Él me da luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá No sé No sé Y mañana se muy bien va a ser peor Como olvidar ese día Adesorador Que el amor No sé No sé Dejarte en el olvido No sé No sé No tengo No sé No sé No sé No sé No sé Vivir si no es contigo Sin ti No puedo vivir